El arte mata la muerte, me lo dijo mi madre Aprovecha tu talento, antes que sea tarde Seres honesto y haces siempre lo correcto, muchos lograrán recordarte Aprende a cuidarte y se más fuerte cuando logren traicionarte Sobran los hipócritas para difamarte Son pocas amistades los que buscan defenderte Son pocos los valientes que te dicen la verdad siempre mirándote de frente Todos querrán cobrarte, aunque no le debas nada a nadie La máscara en su cara a cara, el karma se encarga de darte todo lo que das El mundo da mil vueltas y recuerda que todo mal inicio tiene un pésimo final Soy amante del sarcasmo, no hablo si no conozco Yo no pacto con el diablo, si miras su rostro Tengo el alma enferma por las personas de mierda Que solo tocan la puerta para tirarte piedras El peor problema es que juegan a ser personas buenas Pero quien con fuego juega se quema La serpiente se envenena si se muerde Yo trabajo mi destino sin dejar nada a la suerte Están perdientes de mi muerte Lamento tu pérdida de tiempo Yo nací pa' ser eterno Gobierno pensamiento, amante del conocimiento Son tan idiotas que no pueden entenderlo Tengo más virtudes que defectos Y eso tienen que aceptarlo La mentira despierta la gira de una alma herida Se expiran si conspiran y no miran su miseria Se ven su hipocresía, lo demuestra su envidia Voy a tumbarme su mentira Ahora que dirán, que me fijo en los demás Para hacer más, que juego con las damas Que soy un doble cara Entonces denme cara cuando me quieran hablar Especial dedicatoria a mis amigos O a mis supuestos amigos Va con cariño Ya, ya, ya Yo soy un mazaro Es psicópata en el maíz Por aquí no llueve nieve Soy la voz que penetra oídos vírgenes Desde Feliz Record in the house Y lo saben Lo saben Lo saben